¿Qué es la agrupación de tribunales especializados? Lo asumió el magistrado presidente. Es para conocer de los delitos únicos y exclusivamente contra las mujeres, violación, violencia familiar, abusos sexuales, estupro, etc. Lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Va a ser de vital importancia porque se van a agilizar los trámites y se va a dar un trato especializado a las mujeres. Gracias. 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 Gracias.